hola qué tal sean todos bienvenidos a una nueva entrega de este su programa tp noticias señores en cualquier país del mundo en cualquier país desarrollado ser policía ser militar es un honor vemos la preparación que los ciudadanos de estos países reciben para poder formar parte de un cuerpo tan esencial en cualquier sociedad como lo es la policía nacional el cuerpo de marín las fuerzas armadas pero desde hace unos años atrás en la república dominicana ser militar ser específicamente policía se ha convertido en una desgracia no tanto por el suerdo miserable que estos ganan que estos deben sino por los actos delictivos que se han venido desarrollando de unos años para acá en los que lamentablemente de cada 10 actos delictivos que nosotros podemos observar a través de los medios de comunicación por lo menos 11 implica un agente de la uniformada esto ha traído gran alarma ha encendido una gran alarma no solamente entre los ciudadanos y ciudadanas que temen 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 al uniforme al simple uniforme de cualquier uniformado y que muchos incluso dicen abiertamente que prefieren encontrarse con un delincuente antes que encontrarse con un policía en un lugar oscuro en un lugar donde no esté la presencia de ciudadanos alrededor y esto es lamentable es lamentable porque se supone que la policía nacional es un cuerpo de civil armados que están que tienen como objetivo principal salvaguardar la vida y viene de los ciudadanos y ciudadanas nosotros vemos por ejemplo casos que han sido tan alarmantes como por ejemplo el asesinato de la pareja de pastores que venían desde un acto religioso y que fueron entre comillas asesinados por una confusión que en el día de hoy todavía al día de hoy todavía quedan dudas de cuál fue el móvil real que se produjo ante este caso y que tuvo como resultado la muerte de estos dos ciudadanos pero así podemos escuchar y hemos escuchado de muchos otros casos incluso este último el más reciente que fue el asesinato de la joven arquitecta leslie rosado quien venía incluso desde de visitar a sus padres y de un acto también religioso y andaba incluso con su hija menor su hija de 15 años en el vehículo y que según las versiones que se dieron al inicio de las investigaciones de esta tragedia se decía que ésta había sido había rozado la motocicleta donde se transportaba el cabo de la policía nacional un cabo de la policía nacional acompañado de su esposa e hijo y que éste al la joven no detenerse e simple y llanamente se produjo una persecución que resultó que resultó con la muerte luego de varios disparos a la llipeta blanca donde se transportaba la joven resultó con la muerte por un disparo en la cabeza a la joven arquitecta pero lo grande de esto es que en la persecución también se podía observar como un camión de la policía nacional un camión con agentes policiales y militares se unió a la persecución y aún así aún estando miembros de la policía nacional el ejército nacional en ese camión el cabo pudo disparar en varias ocasiones dando muerte a la joven arquitecta en estos momentos tanto el cabo de la policía nacional como los agentes que iban a bordo de ese camión están siendo investigados por la policía nacional señores y vamos a estar claro esto ha trascendido tanto porque las redes sociales se han hecho eco de esta noticia y se han venido convirtiendo para que vean cómo son las cosas en unos aliados perfectos para que los crímenes no queden impune para que las informaciones puedan llegar tal y como son a los ciudadanos y ciudadanas si hubiese sido tiempos atrás cuando las redes sociales no existían ustedes pueden estar seguros que esta esta información pudiera haber sido tergiversada porque no es un secreto para nadie que por muchos años la policía nacional ha encubrido encubrido actos delictivos por parte de sus agentes y esto tiene una razón de ser y es el de que la ciudadanía no pierda la credibilidad la credibilidad en dicha institución pero gracias a las redes sociales gracias a las redes sociales las informaciones llegan vuelvo y digo a los ciudadanos tal cual son tampoco es un secreto para nadie que hace unos cuantos años atrás los medios de comunicación que por suerte y gracias a las redes sociales no han terminado de perder la credibilidad simplemente negociaban acostumbraban a negociar con las informaciones y por eso usted veía tantos periodistas que de la noche a la mañana exhibían grandes fortunas y es que la información el poder de la información en este país y en cualquier parte del mundo pero estamos en la república dominicana es un bien la información que cuesta la información cuesta y la información se paga para que se diga lo que un grupo quiere o no quiere que se diga eso ha ido cambiando y seguirá cambiando y esto gracias a las redes sociales que aunque muchas ocasiones dejan mucho que desear pero por lo menos en este ámbito de la información en tiempo real ha sido un verdadero aliado de la verdad para la república dominicana primeramente nosotros como institución lamentamos profundamente el hecho donde perdió la vida esa gran joven no toleramos ese tipo de actos ni de policías activos en servicio ni de policías por el servicio la institución está para proteger vidas vidas y propiedades inmediatamente se produjo el hecho de una manera precisa y prontamente pusimos disposición del ministerio público al miembro que lamentablemente participó en ese acto la policía tiene sumisionalidad continuamos cumpliendo con nuestras labores preventivas orientando adoctrinando nuestros miembros es un proceso continuo justamente estamos abocados en este proceso de reforma para corregir aquellos males que puedan afectar la institución y ser una mejor policía que procure servir como debe ser a su sociedad el 91 por ciento de los dominicanos le está diciendo usted que sustituya al director de la policía ya no podemos aguantar más en primer lugar nosotros queremos solidarizarnos con la familia afectada que actos como eso no deben suceder y nosotros incluso estamos trabajando una propuesta que ya le estamos dando la policía no está jugando su rol porque son situaciones que se están repitiendo de forma consecutiva y no tenemos un régimen de consecuencias más que destituir al policía y que vaya a la cárcel pero la vida quien la repara quien le devuelve a ese ciudadano a su madre nosotros entendemos que sí el jefe de la policía el presidente de la república debe de pensar que hay que tomar algunas decisiones porque la población lo está exigiendo y nosotros entendemos que no está jugando su rol porque esos casos se siguen repitiendo de una forma consecutiva señores y ante estas estos acontecimientos se ha hecho necesario que el presidente de la república luis abinader tome carta en el asunto y al parecer está decidido a poner fin a la impunidad pero también a buscar soluciones ante los males que afectan a la institución me refiero a la policía nacional y es por esto que en la semana pasada se estuvo realizando en el país un seminario taller internacional con relación a propuestas un espacio donde pudieran surgir propuestas para la reforma y profesionalización de los miembros que componen la policía nacional vamos a escuchar algunas de las participaciones intervenciones tanto del presidente de la república el ministro de interior y policía y el director de la policía nacional con relación a este tema aquí hay que admitir que tenemos años de descuido de falta de atención a la policía nacional falta de atención en todos los aspectos atención en presupuesto ausencia de apoyo en equipos y en tecnología falta de apoyo gerencial que veíamos que ahora apenas es que estamos ya y le dimos los recursos y ya está asignado un software para la denuncia lista para hacer su trabajo y que tienen la mitad de los policías que necesitan también para hacer efectivamente su trabajo en sus territorios este señor señores y señores esto ha sido un descuido de todos empezando por la responsabilidad primaria del gobierno y también quizás de una sociedad que se venía acumulando muchas acciones negativas pero yo les digo que si que van a haber situaciones que van a surgir más problemas pero que vamos a avanzar sin pausa en esa transformación que no nos vamos a detener hasta lograrlo no importan los escollos no importan los problemas que encontremos en el camino aquí hay una firme decisión para transformar para bien la policía nacional y que en unos años cuando estos oficiales caminen por las calles pero repito desarrollo económico y social la policía nacional yo conozco muy bien al presidente Luis Aviladero puedo garantizar que no se cansará ni lo van a cansar en efecto asumido de transformar la policía nacional no es una simple expresión de momento sino una promesa firme que solo va a concluir cuando se logren los objetivos trazados nuestro compromiso con el pueblo dominicano es firme e inquebrantable quiero dejar claro que frente a cualquier caso donde sea cuestionada la labor policial desde el Ministerio de Interior y Policía no se apoyará ninguna versión que no sea la pegada a la verdad que no apoyamos ninguna actuación al margen de la ley aspiramos a que el alma que se le asigna a un policía solo esté en su poder mientras preste una función policial a la patria y que una vez concluida la función policial la misma sea entregada seguiremos trabajando para cumplir con la palabra dada porque somos firmes creyentes de que un mejor país es posible y que los representantes públicos tenemos el deber de trabajar para que así sea en este seminario internacional de intercambio de experiencia en el ámbito de la reforma policial esperamos recibir todos los insumos y actualizaciones necesarias que serán importantes para la transformación que requiere nuestra policía nacional al tiempo y agradecer especialmente a UNODOT a Pepe Vila a la embajadora Laura Fasa a USAI a FIJU la demás agencia de cooperación internacional los expositores internacionales y al grupo de trabajo para la transformación y profesionalización de la policía nacional nuestra visión de la transformación integral policial la definimos como un camino con métodos y sin pausa hacia un nuevo modelo de policía para la República Dominicana que busca dar justamente respuesta integral y efectiva al mandato constitucional de preservar la convivencia pacífica para alcanzar una vida sin violencia donde la seguridad ciudadana no solo sea la reducción del delito sino que incida en la mejora de la calidad de vida de nuestra sociedad todo esto para alcanzar este propósito somos conscientes que nuestra policía tiene que ser una policía competitiva con capacidad de interacción y respuesta efectiva una policía centrada en las personas y en las necesidades de la comunidad una policía con gestión eficiente de la información el conocimiento y la tecnología una policía respetuosa de los derechos humanos la ética y la cercanía a su comunidad una policía valorada que agregue valor a la sociedad y aporte al desarrollo humano y sostenible de nuestro país legítimos con nuestra comunidad para que tenga un alto nivel de confianza que se cultiva en cada acción y cada gestión eficiente y eficaz de nuestro servicio policial policía que realice una gestión integral de la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana condición esta necesaria para que el desarrollo humano sostenible sea alcanzable en nuestro país es por ello que nuestra transformación es y debe ser integral para lograrlo estamos trabajando en tres ejes el primero de estos es nuestra sociedad para fortalecer la legitimidad institucional la credibilidad la confianza que la comunidad tiene de los policías y del servicio policial con un fin de construir vínculos que posibiliten promover la corresponsabilidad entre la policía los ciudadanos y otras instituciones del estado todo esto con el propósito de consolidar de manera conjunta la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana justamente el centro de transformación en nuestra institución para consolidar la institucionalidad de la policía nacional al fortalecer la gobernanza articulación interna implementar el plan estratégico institucional el sistema de gestión integral y efectuar una transformación tecnológica de infraestructura y dotación policial que permita una respuesta integral para un país próspero y en paz el real Estado ha golpeado un antisocial dándole golpe de manera inmisericordia esa no es la misión de policía un hombre preso sometido a la obediencia esposado y maltratándolo la infraestructura tiene una preocupación de que eso no se repita que nos sirva de ejemplo a nosotros y sabemos que no podemos tener incluso ya están suspendidos han sido suspendidos de sus funciones y sacados donde están después que un hombre está detenido sometido a la obediencia hay que respetarle sus derechos fundamentales como miembro de policía no agarrarlo y empezar y empezar a golpearlo y a maltratarlo si está preso no estamos en los tiempos primitivos de agarrar ese elemento ese antisocial no importa el delito que haya cometido para nosotros que no hacen justicia con nuestra propia mano nosotros somos auxiliar de la justicia debe de ser el diablo la justicia que tome la decisión no nosotros agarrar y entrarle a golpe eso está muy mal hecho y queremos que nos sirva de ejemplo lamentablemente que los ejemplos se cojan por la desgracia de un hermano de alma es lamentable eso pero tenemos que tratar de que no se repita más para que no corramos la misma suerte esos son hechos lamentables que los repudia la sociedad la ciudadanía en sentido general y todos los superiores y todo el que tiene cabeza sobre los hombros sabe que eso está mal yo espero que eso no se repita en otra parte los detenidos hay que tratarlo con dignidad porque esa no es la misión del policía usted lo metió preso los sometió a la obediencia está imposado ¿por qué hacer una barbaridad de esa magnitud? ¿estamos claros? sí señor ¿entendieron? sí señor ¿es cuál? señores y el toque de queda que por más de un año se ha venido implementando en nuestra república dominicana a propósito de la pandemia del COVID-19 este lunes ha llegado a su fin el ejecutivo decidió levantar por completo el toque de queda a nivel nacional desde hoy los dominicanos y dominicanas podrán circular libremente a cualquier hora del día por las calles de nuestra república dominicana esto realmente llama bastante la atención porque en momentos en que se está hablando de que se están produciendo se está produciendo un incremento en la positividad del COVID-19 entonces levantamos el toque de queda sabemos que la economía ha estado paralizada por mucho tiempo y que necesitan realmente reactivarse pero esperamos también que la decisión haya sido sopesada porque mientras mientras más de un 20% de los ciudadanos y ciudadanas todavía o no tienen su primera dosis su segunda dosis e incluso algunos no tienen ni siquiera su primera dosis mientras esa realidad persiste en la república dominicana hay que estar cauteloso con un posible rebrote un posible aumento de la positividad en casos del COVID-19 entre los ciudadanos y ciudadanas el COVID-19 aún no ha pasado muchos países que reabrieron sus puertas han tenido que tomar acciones de precaución porque siempre y llanamente las mutaciones no han culminado esperamos que en la república dominicana por lo menos algunas observaciones que tanto salud pública como el propio ejecutivo ha dado a los ciudadanos y ciudadanas para mantener el distanciamiento social pueda realmente sentir efecto algo un tanto difícil teniendo en cuenta que el dominicano por naturaleza se agrupa de una manera vamos a decirla muy particular esto de cormadones esto de fiestas improvisadas en las calles en la por ejemplo la avenida de españa el malecón eso en otros países del mundo no es tan común como en república dominicana las clases también están abiertas y se espera que durante esta semana se reactiven la jornada extendida si ponemos si nos ponemos a mirar todos estos panoramas uno podría decir uno podría preguntarse si ha sido certera la disposición de levantar por completo el toque de queda en el país y por qué no esperar a ver los resultados de estas acciones de estas decisiones que se tomaron con relación a la escuela a los centros laborales donde ya prácticamente el 100% de los empleados asisten diariamente a a sus respectivos trabajos valía la pena esperar dar un plazo más si ya hemos durado año y pico con esto de un toque de queda de por qué no esperar por lo menos un mes más hasta ver qué pasará en estas próximas semanas lo siento es que a partir de este lunes todos los dominicanos y dominicanas están libres de circular a cualquier hora del día o noche en la república dominicana sin ningún tipo de impedimento por parte de nuestras autoridades militares con este comentario me despido esperando poder contar con su presencia en una nueva entrega de su programa TP Noticias recuerden seguirnos a través de las redes sociales como TP Noticias hasta la próxima se encuentra desaparecido Reinaldo de Jesús Alfonseca Jiménez alias Junior lo vieron por última vez el 13 de mayo del 2020 si lo viste o sabes algo de él por favor comunícate al 809 984 3861 está desaparecido el joven Fernando José Pérez de 21 años residente en el sector La Ciénaga en Santo Domingo Este el joven padece de trastornos mentales para cualquier información sobre su paradero comuníquese a los teléfonos 829 858 3833 y el 829 843 9525 La joven Carmen Reynoso Rosario de 26 años se encuentra desaparecida si tiene alguna información favor llamar a los teléfonos 809 968 2800 809 885 4043 o al 849 642 1463 Esto es un servicio gratuito a la comunidad de acceso a la información y teleproyecto coloque su publicidad con nosotros marque a los teléfonos 809 332 4578 y al 809 914 83 25 o escríbanos a nuestro correo electrónico noticias teleproyecto arroba gmail punto com somos noticias teleproyecto es m es m CC por Antarctica Films Argentina